Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy importante Porque si, como bien podéis ver en el título del vídeo, hoy os voy a enseñar el evento que va a salir para esta temporada Neon Dawn, para la temporada que como digo, está disponible a día de hoy para todas las plataformas Pero antes de todo, ya sabéis lo típico de siempre, un like, una suscripción, se agradece muchísimo que es totalmente gratis Y aparte, si te quieres enterar, si quieres estar al minuto de cuando publique este tipo de vídeos Que como digo, hay alguna que otra filtración que ahora voy a comentar, que dentro de poco haré vídeos sobre ella Ya sabéis que puedes activar la campanita además totalmente gratis y como digo, te puedes suscribir al canal Y dejar un like a este vídeo si te gusta, sobre todo si te gusta y como digo, dejar un comentario de apoyo Pero si gente, como bien estáis viendo tanto la miniatura, en el título y demás Hoy os voy a traer información sobre el evento que va a venir para esta temporada Neon Dawn Nos voy a decir ya del tirón el nombre del evento El nombre sería Legacy Arcade, un nombre súper sencillo Un evento que saldría entre el día 17 de diciembre y el 5 de enero, ¿vale? Saldría por esas fechas, como digo, todo esto no es nada oficial Son solamente filtraciones que ha hecho gente y gente que ha probado el evento Y que se mete en los archivos del juego, así que realmente también es muy fiable Y os podría asegurar casi al 100% de que esto va a salir entre estas dos fechas que os acabo de dar 17 de diciembre y 5 de enero En este caso, bueno, para la gente que quiera saber un poquito más del evento y demás Estaréis viendo ahora mismo en pantalla algunas imágenes de este Legacy Arcade De este nuevo evento, como digo, en este caso trata de un evento súper sencillo Lo vamos a jugar en tres mapas antiguos Tres mapas que a día de hoy no están en el juego normal Tanto el mapa de casa antiguo, mapa de Hereford antiguo, ¿vale? Y el mapa de avión que lo tenemos a día de hoy, como digo, en el juego normal ¿Qué va a tratar, chobre? ¿Qué va a tratar este evento y cómo va a ser? Como digo, solamente hay tres mapas Se van a poder jugar casa, mapa de Hereford antiguo Y mapa de avión que lo tenemos a día de hoy en el juego El tema de las instrucciones, ¿cómo va a ser realmente de las reglas, no? ¿Cómo va a ser el evento? Además, es muy sencillo, 5 para 5, como siempre, ya lo sabéis En este caso, solamente vamos a poder utilizar los primeros personajes que salieron con el juego Es decir, todos los personajes que salgan o que han salido después de Buck y Frost ¿Vale? Ni Buck ni Frost lo vamos a tener Pero todos los personajes que han salido después de ellos dos No van a estar en este evento Como digo, van a estar los de base Tanto Zerma, Sledge, Katkan, IQ, Twitch, Bandit y demás Los personajes que, como digo, llevan desde el inicio del juego, ¿no? Y va a ser un evento, como digo, sobre todo recordar, ¿no? Lo que había antes, vamos a tener esa SMG con Akkog Vamos a tener esa R4C con Akkog Y como digo, todo lo antiguo que había antes en el juego Lo vamos a poder utilizar En este caso, en este evento que no se sabe cuánto va a durar Como digo, la fecha que os he dado antes Las dos fechas, 17 de diciembre y 5 de enero En esas dos fechas saldrá el evento Y como digo, será un evento muy sencillo 5 vs 5, los tres mapas Casa, Hereford y mapa de avión Y será un evento que, como digo, vamos a tener todo lo antiguo Todo lo que había antes Lo vamos a poder probar, ¿no? Así que nada, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Dejémoslo así Os quiero dejar una cosa De que sé la habilidad del nuevo personaje En este caso, que va a venir para la próxima temporada Para la próxima season También se sabe, lógicamente, el nombre de la temporada Pero como digo, estoy esperando a que salgan Pues más imágenes y demás Como este evento, en este caso Para hacer un vídeo al completo Espero que os haya gustado Ahora voy a dejar con una partida Bastante, bastante guapa Espero que me molen muchísimo Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece Y ahora sí que sí, no mentes Tengo más, chavales o teco con la partida ¡Lechu! Déjame abajo en los comentarios Si vas a jugar a unos elementos, chavales Vamos allá Ahora sí que sí Os dejo con la partida ¡Lechu! ¡Qué susto! ¡Volga! ¡Puto susto me va a pegar, hermano! ¿Qué puedo...? ¡Eh, chavales! Me van a comprar unas camisetas, tú Y una suave... ¡Mamá! ¡Minuoco! Escúchame Minuas camisetas me voy a pedir, tú Me las tengo que pedir mañana, mañana Ya me las pido Pero, eh... Muy facheras, ¿eh? Ya te lo digo yo, ya Unas estas muy facheras, la verdad Vale, a ver mi compadre que lo tenemos abajo No te pongas... No te pongas delante No te pongas... No te pongas delante No me va... No va a entrar ¿En serio? Bro No eres una persona... ¿Cómo se llaman las personas? Sopera Interesada Hostia, hermano El típico eructo Que te sabe tomar, bro Mi puta madre, tío Chavales He cenado una lasaña ¡Bua! ¡Yosh! ¡Bua! ¡Yosh! Exagerada La lasaña Como estaba, eh ¡Bua! Exagerada La lasaña Como estaba, eh ¡Bua! ¡Yosh! Y esas que son congeladas Con la... ¡Bua! Me cago Mi puta madre ¡Bua! ¡Eh! Exagerada ¡Bua! ¡Bua! No sé, bro Exagerada ¡Sapos! Bueno Su puta madre Entiendo Entonces Lo que te digo ¡Bua! He cenado, chaval ¡Bua! Menuda lasaña Me he comido ¡Bua! 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 Es la impresión de moda ¿Sabes? Y a mí las modas Como que me sudan Bastante la polla Quiero decir Me dan mucho asco ¿Sabes? Tipo, no os he pasado nunca Que un juego Se ha puesto muy de moda Y vosotros Os habéis cansado Al segundo ¿Sabes? Tipo, no lo habéis Ni probado Porque os da una pereza Que te cagas, bro ¿Sabes? A mí me pasa eso, tío Te lo juro Ahora me ha dado Más de hambre De locos De locos Alta lasaña Va Baja Dios De locos Me dio hambre y sed Bonito Vale, pues vamos a darle caña Gente, hoy vamos a estar jugando chill Realmente como siempre Vamos a estar jugando unas partidas De tranquis La verdad Y vamos a ver que tal Vamos a ver de caña Chavales Vamos a ver que podemos hacer Como vamos a estar jugando el racket Hoy nos dará el rango Hoy nos dará el rango Y como digo eso Ok Se complica Se complica Ah, es verdad Ah, es verdad que soy bullshit Tú Mi puta madre Sensor de latido armado Sensor de latido armado No me lo hago No me lo hago Pero no No, no No, no me lo hago Estaba claro Que vamos Se hace cuatro Tío Lo tendría que haber atinado Bro Pero no Mala suerte Se me escucha bien Estoy con la voz jodida Vale chavales Entonces si me veis un poquito roto Es por eso Me he levantado hoy con una voz Que no sé ni yo ni como la tengo ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Yo que sé Me cago en mi puta madre Defensores eliminados Misión fracasada ¿El Lankyth Blue? Sí, amigo Mira, en modo adiós Inmotivo y sin lazo De locos Nada Y esta pa' el smog Gilepollas Perdón, perdón Ah, morrilla aquí en México Es novia ¿Eso qué es? Y por la palabra Eso existe En serio De verdad Sin motivos Es un razón Tengo el WhatsApp Moda Dios mío Los atacantes han localizado una bomba Recargo Eh, vale 12 Sí, sí Sin problema Ok De una De una Motivo y sin razón Tengo el WhatsApp Moda Dios Tengo 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 ¿Qué hace mi colega? Está loco Ok Y esta pa' el s Es normal Ya paro Pero que tengo la voz jodida Y me pongo a gritar ¿Sabes? Aquí ya te he puesto Por aquí Eh, por atrás ¿Verdad? Aguanta, amigo Aguanta, amigo Aguanta, amigo Último agente aliado en pie Solo está vivo uno de los atacantes Upstairs Lost Que te rodan Que malo que soy, hermano Un poco más Un poco más se me mata Guap Aguanta, amigo A ver a Jacobito ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo creo que aquí en toda España, tío Hace más puto frío Y tú por las mañanas Tú por las mañanas Literalmente estás en Andorra, bro Literal Estás en Andorra tú por las mañanas Vale Tengo miedo de que salga un guacho por ahí Vale Aguantamos Vale Está todo esto limpio Hostia, para mi puta madre Ok Vale Vale Voy a matar a uno Hace intentar matar al de Bunker, chavales Voy a ver si hay un pavo por aquí Cerca de eso primero Si tiene agujeros hechos Bueno, tiene uno Tiene uno, pero no lo tiene hecho Vale, lo voy a matar Impresionante No me he matado y no sé ni como No entiendo Está metido en el cruce todavía Ese pago, tío Joder Y me ha matado por la puerta, ¿verdad? Me ha matado por la puerta, bro En verdad, estos ya están aquí Bueno, ya están aquí, ya están complicados La verdad Ah, va, tú El frío que hace aquí en Valencia Por la mañana sí que es de locos Bueno, yo lo que te digo Bueno Tiene de fuser Tiene de fuser, de locos Microfoot behind you, behind you Behind you Buah, vaya info, eh De locos, eh De locos que se la hace tú, atentos De locos la info, bro De locos, colgado Buah Gracias a Pablo ese millonario Es lo que te lleva Sí Entrar De locos Al final Al final me dará por decir de locos Y acabaremos con algo Bueno, perfecto Vale, voy a pedirse un pulso Lo que sea por aquí abajo Voy a tirar el tron sin querer por aquí Pues ya está Lo aprovecho, ¿sabes? Ahí, tengo un dron aquí Eh Eh Hay que recuperar Bueno 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 Un poco más Si le ha faltado Le ha faltado Le ha faltado poner Una melusia ahí Hostia, que, que voy a estar pegando Le ha faltado Ponerle Una melusia ahí Una frost Y ya Ponerme a mí Yo que sé ¿Sabes? Literal Nada, pero tengo un equipo de locos Literalmente mi equipo me cargillada Y son chichi, son chichi Se la hace Buena, ¿eh? Inteligente, ¿eh? Inteligente jugada, ¿eh? Inteligente, ¿eh? Sin motivo y sin razón Ponme el guasa en modo avión Ni, ni, no, ni, no De locos Te comprarás la PC A ver si tú ahora mismo Me da unas 500 euros Yo compro la PS5 en directo A esa hora de caña Ok Vale Que no me salga el azul Por favor Vale Creo que no tengo un pulch En aduanas Vale Ah, bueno Y no es luta Ah, bueno, vale Ya me había asustado Vale Tenemos dos pavos A ver Tío, puto bug, bro Ay, solo hay dos, ¿eh? ¿A dónde? No No, don't push Guys Plechain Ok It's on side Ahí están los dos El mundo Go push, push Nice Buena Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien A esos Lo ha hecho bien Tú, sí, señor Bueno, va Tengo el directo Para que no se me salga De clase Pero Pero Se ve Peor de lo normal Ya Bueno, normal Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Gracias.